El cartel Cultura en Movimiento Estamos en el centro con las salas abiertas Este es un proyecto que articula 13 instituciones Que habitan el territorio, que habitan el centro Que todas tienen la misma misión Y es promover y desarrollar el escenario cultural La importancia de salas abiertas Se radica en que nos permite disfrutar De los diferentes espacios culturales Que habitan el centro de la ciudad De la oferta artística De las exposiciones También visitar los parques Y después recorrer el centro de la ciudad Y disfrutar de otra manera este espacio Que les pertenece Pues son muy interesantes Porque les permite a la gente Pues culturizarse Informarse De los diferentes aspectos Que organiza salas abiertas Pues es interesante Porque si son las salas De una cosa Que nosotros los artistas Queremos que Bucaramanga tenga Un nuevo concepto de arte Me parecen interesantes los dibujos Hay unos que no los entiendo muy bien Pero los colores y las formas Me parecen interesantes La idea de salas abiertas Es que toda la gente Tenga la oportunidad De hacer un recorrido Cultural, artístico Por los espacios Que tiene la ciudad En la zona central Eso es programar Un itinerario Que resulte muy interesante Para la ciudad En general Entonces eso significa La oportunidad Que la gente acceda Al arte y a la cultura Eso es uno de los pasos Bien importantes Que se ha dado en la ciudad El Museo del Oro Busca que el museo Salga de las vitrinas Y llegue hasta los lugares Más recónditos El espacio como tal Donde va a haber Confluencia De diferentes Manifestaciones artísticas Es una oportunidad Que nos da este evento Para que las personas Que están circulando Y que están dentro De este evento Viviendo esta experiencia Las sientan Y conozcan Estas diferentes Manifestaciones culturales Que son muy enriquecedoras Me parece espectacular Y que estas iniciativas No terminen acá Un pintor que No creí que existiera eso De pintar con puntos La importancia Del espacio público En el marco Del evento Salas abiertas Nos genera Una oportunidad Para cada una De estas salas Logra conectarlas Logra hacer que el público Pueda tomarse nuevamente Estos espacios Tengo Digamos que algo Muy claro Con respecto a este A este tipo De eventos culturales Y Y es que es muy difícil Que en las ciudades Intermedias Como Bucaramanga O como todas las ciudades Intermedias de este país Se abran espacios Como este Súper chévere Es como Como dicen El mejor evento cultural Del año Es muy chévere Pero yo iba de Caciu Para el trabajo Porque yo trabajo En los buses Y me encuentro Con el espectáculo Y de repente Me uno a ellos Y bajo hasta la gobernación Tocando con ellos No me lo esperaba Pues el evento cultural Está excelente Le ha dejado Muchas cosas buenas Para aplicarlas Muy ejemplar Se debe hacer No una sola vez Sino varias Para Así En el pueblo Sendar El buen ambiente Cien corazones azules Ahogados en un sueño Estamos tomando el espacio Es bien curioso Llevarse un corazón Performance Acercar a las personas Diferentes momentos De la acción Duracional Espontáneamente Cada quien Tiene su propia forma De obtener un corazón La mayor importancia Es que la ciudad Nos pertenece Que el espacio Es espacio nuestro Y que si la ciudad Se vive de esa manera A través del arte Y la cultura Muchas de las prácticas Que tenemos que corregir De cultura ciudadana De convivencia De tolerancia De respeto por el otro En el espacio Artístico y cultural Se construye mucho Esa ciudad que vivimos Cámara de Comercio Están presentando Una exposición Que el tema principal Es pintura Sobre aluminio Inoxidable Muy interesante Yo estoy muy contenta Muy complacida Con estar participando En el centro Con las salas abiertas Creo que Esa era la ilusión Que teníamos todos De trabajar juntos Para lograr Que Bucaramanga Hubiera Una gran fiesta Del arte Como es lo que estamos Haciendo con salas abiertas La respuesta del público Ha sido masiva En la primera A la segunda Y la tercera Versión Hemos venido creciendo Con la participación De diferentes Estudiantes De las universidades Público general Hemos también contado Con la participación De personas Que han venido De Barranca De Cucuta Y eso Por supuesto Enriquece Y le agrega valor A la ciudad Por eso La importancia De seguir respaldando Y apoyando Estas iniciativas Que surgen De las colectividades Y que Haya posible No solamente Que circule El arte en plástico Como Caramanga Sino también Que se dan La posibilidad De que se muestren Otras manifestaciones Artísticas Alrededor de este Gran circuito del arte Poder estar Dentro del mismo Circuito Que está generando Nuevos movimientos Acerca del arte Me pareció Realmente muy creativa Porque pintar Sobre acero inoxidable Pues la verdad Nunca lo había visto Lástima que A las abiertas Tenga tan poquito tiempo Para uno poderlo disfrutar Hay un Un concepto primario De que Artista es el que hace Cosas bonitas Artista es el que pinta Y entonces Solo hay tres o cuatro Artistas Y entonces Hay una reticencia Por estas experiencias Lo que pasa es que Aquí No hay todavía Esa cultura De que la gente Se apersone De las cosas propias Pero de uno Porque yo considero Que esto es de uno Esto es de nosotros Se ha avanzado muchísimo En el ciudadano El transeúnte de común Asista a las cosas culturales Así sea por accidente Ese movimiento En los parques El movimiento En las zonas de paso Las exposiciones Que se salen De las salas No simplemente Se quedan En los espacios culturales Que normalmente Tenía el centro Pues hacen que El transeúnte Pueda disfrutar De la cultura Y pueda Entregarse Y saber que también Hay manifestaciones En el centro De la ciudad Me parece que Es bueno para la ciudad Porque Motiva la cultura Estoy notando Más serenidad En el público Disfrutando Las exposiciones El circuito La actividad cultural Que se está desarrollando La importancia fundamental Radica en la convivencia Digamos Si la cultura No sirve Para construir Convivencia ciudadana Mejores relaciones Entre las personas Pues entonces No sirve para nada Yo creo que la cultura En su esencia Cumple esa función Simplemente que hay que Provocar que la cumpla Provocando igualmente La reunión de los ciudadanos Alrededor de ella Que es lo que hace El centro Con las salas abiertas Lo importante Es que La gente se entere De que existen Sitios culturales Que hacen cosas Que tienen actividad Permanente Y que no solamente Pues funcionan Con las salas abiertas Sino que funcionan Todo el tiempo Entonces el hacer Este tipo de actividades Y tener esta programación Común en las calles Hace que la gente Se pregunte Bueno esto Si fuera todos los días Como sería de bueno Lo real es que Existe todos los días Que las salas Están abiertas Que los espacios culturales Realizan actividades Permanentemente Y que la gente Pues tristemente No se entera O no sabe O termina siendo Lo que comúnmente Hace el transseúnte Caminar Y nunca observar ¡Gracias a todos! ¡Gracias!